A mitad de semana, el ministro de Salud, Abel Salinas, visitó al joven Claudio Espinosa, ex campeón mundial de matemáticas, quien está recuperado luego del tratamiento que recibió en el hospital Hipólito Unanue. El titular de salud acompañó al joven matemático hasta su domicilio en San Juan del Urigancho, donde se reunió con toda su familia y amigos. La familia, su grupo y él mismo que debe tomar conciencia de cuánto tiempo tiene que seguir el tratamiento es vital. Para que no recaiga y no tengamos esos casos resistentes. Quiero aprovechar que esta semana de esta lucha contra tuberculosis, hay algunos pacientes que lamentablemente han tenido compromisos pulmonares serios y que requieren cirugías. Cirugías que necesitan todo un ambiente especial de bioseguridad para poder operarlos y que lamentablemente no teníamos disponibles en el Perú. Estas cirugías se van a reanudar esta misma semana con el equipo profesional que ya teníamos identificado desde hace tiempo, con la ayuda del sector privado y a partir del segundo semestre de este año, porque estamos en el equipamiento también de las salas quirúrgicas y aislamiento del hospital Hipólito Unanue. Gracias. Gracias.